Escudo de Andorra El escudo de armas del Principado de Andorra, cuyo lema es Virtus Unita Fortior, está formado por cuatro cuarteles dos por cada copríncipe trece. Primer cuartel superior izquierdo a la vista del observador. De Gules, una mitra y báculo de oro obispado de la sea de Urgel. Segundo cuartel superior derecho a ojos del observador. De oro, tres palos de Gules del condado de Fox. Tercer cuartel inferior izquierdo a la vista del observador. De oro, cuatro palos de Gules según la ley de Andorra, por la casa de Aradón. Catorce cuarto cuartel inferior derecho a la vista del observador. De oro, dos vacas de Gules puestas en palo del bizcondado de Beharne.